Por orden judicial, 12 familias desplazadas que han habitado durante 25 años en 113 hectáreas de la finca Nueva Esperanza del Corregimiento, el Yeso en Morroa, serán desalojadas el 2 de marzo. Así lo dio a conocer la secretaria técnica del Movis en Sucre, Ingrid Vergara, quien aseguró que los campesinos tienen derecho a la posesión. Es un predio que por los campesinos lo han tenido por más de 25 años, han estado allí cultivando el predio, tienen el derecho a la posesión y se han venido dando unos procesos jurídicos en los cuales hoy como resultado final hay un documento que nos llega al juzgado de Corozal en el cual ni siquiera llega al tribunal que es donde tenemos el proceso jurídico y en donde notifican desde la corte una orden de desalojo para los campesinos. Después es preocupante, nosotros respetamos frente al tema de la decisión de la corte, pero sí nos preocupa mucho que no se haya evaluado lo complejo de la situación y es que la comunidad que habita allí es una comunidad desplazada, que se reubicó allí, que tuvo algunas situaciones difíciles en algunos momentos y que no valoren también los 25 años de posesión del predio. Los campesinos afectados aseguran que de sacarlos de estos predios los estarían desplazando por segunda vez. Esa noticia para mí es muy grande, muy grande, pesada porque nosotros no tenemos para donde coger y entonces pues al desplazarnos de ahí nosotros quedamos en la calle y pues seremos unos desplazados de nuevo. Asimismo señalan que cuando llegaron a esta finca las tierras estaban subutilizadas, llenas de maleza y ahora son prósperos cultivos. Las 12 familias piden a las autoridades encargadas que los ayuden porque aseguran que es injusto que los saquen, pues no entraron a la fuerza sino con el consentimiento de los primeros dueños. Telenoticias para estar bien informado.